Junta tristeza Hoy deben escuchar a quien nos ama A todos por igual Corren peligro nuestras almas Que salgan de la oscuridad Es muy sencillo consolar Solo tienen que amar Concedan el alma A la luz de su bondad María Viene a ayudarnos de alcanzar el cielo María Viene a advertir la humanidad No se han dado cuenta que en verdad Perdemos a Dios Muchos no entienden su intención Salgan de la oscuridad Viene a pedirnos con dolor Que no ofendan más a Dios Despierten hermanos Es la madre del Señor María María Viene a ayudarnos de alcanzar el cielo María Viene a advertir la humanidad No se han dado cuenta que en verdad Perdemos a Dios Si no hay nada Si no hay nada Nada peor que ignorar a Dios No hay razón María 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 Viene a ayudarnos de alcanzar el cielo María Viene a advertir la humanidad No se han dado cuenta que en verdad Perdemos a Dios 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 Perdemos a Dios